¡Suscríbete! 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 Porque hoy, no quería estar con el sol, no podía ni respirar, no sentía su corazón, ni te sacaste ni te lupas. Y si pudiera confrontarte, no solo esta canción cargada con simples palabras, sin piedras, sin teudas, sin confrontación, para la vida, para la voluntad. No queríamos despertar, no queríamos despertar, no podíamos respirar, no metíamos el corazón. No queríamos despertar. 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 Gracias.